En general, los médicos recomiendan que se hagan cinco comidas al día y eso ha llevado a que en población general se asuma que es bueno comer cinco veces al día. Y mi opinión particular, quizá influida por los estudios que hacemos en el laboratorio, es que es mejor que haya un periodo de ayuno, donde tienes un poquito de hambre, entre comida y comida. Entonces, en ese escenario, creo que es mucho más saludable reducir el número de comidas al tradicional tres, por ejemplo. Que mantiene la capacidad del organismo de responder adecuadamente a la alimentación. Que cuando empezamos a tener un poquito de hambre, por decirlo así, activamos nuestros mecanismos de resistencia, de acuerdo, de resistencia a la falta de alimento, pero que también nos hacen más resistentes a todo tipo de insultos que puedan llevarnos a una enfermedad, de acuerdo, porque el cuerpo regula todo eso de manera coordinada. Entonces, si cogemos un resfriado, pues vamos a resolver ese resfriado muy rápidamente. Primero, si mantienes un metabolismo saludable, te ayuda, no vas a no envejecer, pero vas a envejecer muchísimo mejor. Además, nos va a hacer sentirnos mejor. Comida sana y ejercicio. Comer fruta y verdura no es una broma, ¿vale? Enveje un poquito por fruta y verdura fresca. Es importante que haya ese fresco real en la alimentación, o sea, alimento no cocinado. Yo creo que en general lo cumplimos poco, ¿no? Pues, ya.